En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy vamos a compartir sobre una epidemia espiritual de nuestro tiempo que se llama el egoísmo. Una de las labores de Cristo, buen pastor, es proteger al rebaño. Proteger al rebaño es avisar dónde está el agua envenenada, en qué sectores suele atacar el lobo, de qué puede enfermarse uno, ese tipo de cosas. Ciertamente, el hablar de pecados, el hablar de problemas, a veces suena un poco antipático, y para algunas personas incluso repetido. Pero es necesario descubrir dos cosas, y es que si hablamos del pecado, es por amor al rebaño, por proteger, proteger los corazones, proteger las vidas. Y en segundo lugar, para que sepamos que cuando hablamos de pecados, estamos diciendo también que hay una puerta de salida. Así como cuando en una familia todo el mundo se enferma de algo, pero suponga que alguien descubre que hay un remedio que es muy bueno, seguramente esa persona le cuenta al resto de su familia o de sus amigos, mire, a mí me sirvió esto. Hay que hablar de la enfermedad, hay que hablar del pecado, pero no es por quedarnos ahí, sino por la alegría de ver que eso se puede vencer. Y ciertamente, después de bastante reflexión, y ustedes saben el servicio que uno presta como sacerdote, yo veo que una de las epidemias más extendidas, y más dañinas y profundas de nuestro tiempo, es el egoísmo. Una palabra que tal vez la podemos tomar con un poco de superficialidad, y ese es el propósito de esta predicación, ver hasta dónde llega esta situación, esta epidemia. Me he tomado el trabajo, y por supuesto con mucho amor, de ofrecer una guía que ustedes tienen en sus manos, y hay varios títulos a lo largo de estas hojas. Lo primero que vamos a hacer es una comparación con la hipertensión, porque fue lo primero que sentí que el Señor me mostraba, que el egoísmo se parece a esa condición médica, a veces llamada enfermedad, que es la hipertensión. ¿Por qué? La hipertensión ha sido llamada un asesino silencioso, porque da muy pocas señales externas, y esto precisamente es lo que le permite avanzar e instalarse en el cuerpo de su víctima. Una persona puede tener una grave hipertensión, y tú la tratas y se ve perfectamente saludable, incluso de muy buen color, mejillas rosaditas, la misma persona se siente muy bien, y ve que puede trabajar, y puede estudiar, y puede divertirse, pero no sabe el problema que tiene por dentro. Algo así acontece con esta situación del egoísmo. La hipertensión, otro parecido, vamos a mencionar primero algunos parecidos, a manera de introducción, unos parecidos entre el egoísmo y la hipertensión. La hipertensión hace particular daño en el corazón, por aquello de los ataques cardíacos y en el cerebro, por aquello de lo que solemos llamar derrames cerebrales, así en lenguaje popular. Y uno se da cuenta que el egoísmo también afecta al corazón y afecta al cerebro. ¿En qué sentido? Pues metafóricamente, afecta nuestros sentimientos, los empobrece, los vuelve de muy corto alcance, y afecta también nuestros pensamientos, porque nos impide lograr lo mejor de nuestros proyectos. Tengamos presente que, de la manera como Dios nos diseñó, lo mejor de ti siempre está más allá de ti, está por fuera de ti. Y es necesario, por consiguiente, salir de uno mismo, para poder encontrar lo mejor de uno mismo. Hay una frase muy bonita que Dios le dijo una vez a Santa Catalina de Siena, ustedes saben, aquella Virgen Dominique que nos ayuda, nos ilustra, nos protege de tantas maneras en esta asamblea. Dios le dijo a Catalina, yo hice a los seres humanos incompletos, para que se necesiten unos a otros, para que puedan necesitarse unos a otros. Eso quiere decir que una parte de mi vida no está en mí, una parte de mi vida la voy a encontrar en otros. Por algo, por ejemplo, los que se aman utilizan esa expresión tan bonita, cuando dicen la media naranja. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que estoy incompleto, ¿no? Que hay algo de mí que no está en mí, que tengo que encontrarlo en esa otra persona, que por ejemplo es la pareja. Entonces, ahí está un parecido entre la hipertensión y el egoísmo. La hipertensión, pues, afecta particularmente el corazón y el cerebro. El egoísmo daña especialmente sentimientos y pensamientos. Otra característica de parecido es que la hipertensión no se cura con una intervención drástica, como decir una cirugía. Pues no soy experto en medicina, tal vez habrá algunos casos en que sí, pero lo que yo he visto que se recomienda siempre en la hipertensión es medicamentos y sobre todo cambios permanentes en el estilo de vida. Si una persona, por ejemplo, está manejando unos niveles de estrés espantosos, pues no hay una operación quirúrgica que le vaya a quitar esa hipertensión. No es como ir a buscar un cálculo y ya te sacamos la hipertensión. Mira, aquí está tu hipertensión. No, no funciona así. Así, tienes que cambiar tu estilo de vida y en eso también se parece al tema del egoísmo. Finalmente, pues lo que decíamos, la persona hipertensas puede verse saludable. Así como un egoísta radical es una persona que puede ser muy agradable. De hecho, las personas muy egoístas cultivan un modo muy agradable de ser porque esa es la manera de aprender a manipular a los demás y ponerlos a su servicio. Entonces, eso quiere decir que esa es la manera como muchas veces se disfraza el tema de la hipertensión. Hasta ahí los parecidos entre hipertensión y egoísmo, repito, a manera de introducción. Conviene ver también que hay diferencias. Por ejemplo, la hipertensión no se propaga por contagio. Uno puede vivir al lado de una persona hipertensa, eso no significa que me vaya a pegar la hipertensión a mí. En cambio, el egoísmo sí. El egoísmo es altamente contagioso y como vamos a ver más adelante, esta es una de las situaciones preocupantes en el ámbito familiar. Papás egoístas, centrados únicamente en proteger su agenda y su tiempo, fácilmente producen hijos egoístas que solamente se interesan por sus negocios y su dinero. O sea que sí hay una relación de contagio. Igualmente pasa en la relación de pareja y es algo muy triste. Yo soy un convencido de que Dios ha puesto, especialmente en el corazón femenino, unos torrentes de generosidad que precisamente preparan para tantas cosas bellas que la mujer puede hacer, empezando por el milagro de la maternidad. Pero cuando una mujer se encuentra con una pareja que es egoísta y de eso se quejan muchas mujeres y por eso dicen, él solo piensa en él mismo, tú resolviste tus cosas pensando solo en ti, tú arreglaste el horario pensando en ti, tú me hiciste abortar pensando solamente en ti. Llega un momento en el que la mujer también se satura y tristemente lo que el mundo le propone a la mujer es, vuélvase egoísta usted también, hágala usted también. Si él vive metido en sus negocios, métase usted en sus negocios, saque adelante usted su empresa, verá que usted puede tener una empresa con mayor patrimonio que el patrimonio de él y verá que entonces usted gana. Y ese magro y no solo magro, envenenado remedio es el que se le suele dar a la mujer. Lo que demuestra esto es que efectivamente el egoísmo es muy contagioso. Y yo quiero invitar desde el principio, quiero invitar desde el principio a que quienes tienen su pareja piensen mucho en esto. Porque esa persona que tal vez Dios te ha acercado, tiene grandes tesoros y tú puedes ayudar a cultivar esos tesoros en tu pareja o tú puedes arruinar cualidades que la persona tenía. Otra diferencia que hay es que la hipertensión es algo que se queda en la persona, es individual, mientras que el egoísmo muchas veces se disfraza a través de un mecanismo de círculos concéntricos. O sea, yo no me siento tan egoísta si resulta que tengo por ejemplo mi pareja, tengo mi novia, y entonces los dos solamente pensamos en los dos y los dos para los dos, como esa canción que era tan popular hace un tiempo, la isla para dos. Entonces yo no me siento egoísta porque todo lo que sea para mi amorcito, y ella solamente piensa en mí, yo solamente pienso en ella, entonces yo ya no me siento egoísta. Pero no nos damos cuenta de que estamos encerrados en un pequeño círculo y que el resto del universo no nos interesa. Y así pasa también en otros círculos, pasa también a veces en círculos de familia, por ejemplo. Entonces la familia gana todo, o en círculos de clase social, nosotros los que pertenecemos a tal clase social, los que somos de tal familia, de tal aristocracia, no nos preocupamos de nadie más. Y uno se equivoca porque uno piensa que uno no es egoísta, pero resulta que uno está compartiendo únicamente en círculos muy estrechos, y fuera de ese círculo no existe nada. Y ese es un disfraz que no se da en la hipertensión, pero que sí se da en el egoísmo. Bueno, esa era la introducción, esa es la parte de la comparación con la hipertensión, que es una manera de invitarnos todos, ¿a qué? A estar despiertos. Mire, de esta epidemia estamos enfermos todos. Aquí es, esto es los solteros, los casados, los sacerdotes, los no sacerdotes. A todos esto nos infecta de una manera u otra. Y por lo tanto, todos estamos llamados a hacer un camino, a avanzar dentro de la solución de este problema. Pasamos a la segunda parte. Hablemos de algunos factores que agravan la situación del egoísmo en nuestros días. Evidentemente, el egoísmo ha estado siempre en la historia de la humanidad. Uno se da cuenta, por ejemplo, que en el año 1000 a.C., uno se da cuenta que en la época del rey David, pues David se obsesiona con una determinada mujer, esta tiene que ser mía, y para hacer suya a esa mujer, pues comete adulterio, traición, mentira, homicidio. Es decir, de todo, porque está pensando únicamente en él mismo. O sea, el egoísmo es algo que está metido en nuestra naturaleza, en cuanto a nuestra naturaleza, está herida por eso que San Agustín llama el pecado original. Y así lo llama la iglesia entera. Realmente uno se da cuenta que esto es así, pero hay factores, y esto es lo que queremos tratar en esta segunda parte, hay factores que agravan la situación en nuestro tiempo. En primer lugar, esa idea que está tan generalizada de que la libertad es hacer lo que a cada quien le dé la gana, fíjate que esa idea, cuando se difunde mucho, nos lleva a pensar que el estado natural del ser humano es no se meta conmigo, yo no me meto con usted. Es evidente que esa idea de libertad, la idea de que yo haré lo que yo quiera, usted haga lo que usted quiera, esa es la canonización del individualismo, y eso por consiguiente es la canonización del egoísmo. Ese es un factor que agrava, es decir, una falsa idea de libertad nos hace enorme daño en este sentido. Segundo, resulta que el individualismo produce muchísimos beneficios económicos a muchas personas. Así, por ejemplo, se asocia con un mayor consumo. Si tú tienes que tener lo tuyo, y si tu ropa no puede ser igual a la de tu hermano, porque tú eres tú, y pues tú no vas a ser de los que heredan ropa de hermanos, por favor, imposible. Como tú no vas a heredarle la ropa a tu hermano, como tú no tienes, no puedes prestarle o pedirle prestado, es muy perezoso pedirle prestado el juguete a tu primo, entonces, ¿qué hay que hacer? Un juguete para el niño, otro juguete para el primo, otro juguete para el hermano. Y en algunos casos la situación es absurda. Yo he conocido familias en donde tienen de estos juegos electrónicos, como, que ahora creo que son un poco menos populares, como la Playstation y cosas de esas. Y resulta que el hermano mayor tiene su Playstation, pero ese no se la presta al hermano del medio, que entonces reclama tener su propia Playstation. Y cada uno tiene que tener, o sea, en la práctica viven como en apartamentos. Y cada uno tiene que tener lo suyo. En algunas familias incluso se mira como un toque de cierta solvencia económica, que cada uno tiene su computador, su pantalla de televisión, cada uno está metido en lo suyo. Quiere decir que el individualismo produce resultados económicos que son considerables. Y eso por lo tanto implica que el mercado favorece esa mentalidad. Al mercado, casi convertido en una especie de ídolo o de diosesito de mentiras, al mercado le conviene que en una familia cada hijo pelee por lo suyo. Yo no voy a vestirme igual a mi hermana. Ah, pues yo tampoco me voy a vestir igual a ti. Entonces quiere decir que más ropa hay que comprar. Y mientras tanto el mercado dice, eso es música para mis oídos. Entonces el individualismo obviamente sabe que eso le conviene. El mercado, perdón, sabe que el individualismo produce buenos resultados. Y favorecen mucho eso. Ustedes saben que uno de los propósitos de estas predicaciones es ayudar a despertar el oído. Mire, despierte usted su oído y traiga a su memoria, por favor, cuánta propaganda va en esa línea. En esa línea de porque tú te lo mereces, porque eres único, porque eres original, tú que eres auténtico, tú que no haces lo que te dice tu papá, que no sabe de nada, de nada. Tú que has superado por fin la mentalidad de tu mamá. Bueno, no dicen exactamente eso, pero parecido. En el fondo, ¿qué es lo que quieren con esos discursos? ¿Qué es esa exacerbación del yo y por lo tanto ese impulso fuerte al egoísmo? ¿Qué es eso? Pues es conveniencia del mercado. O sea, a mí me sirve que cada persona insista en que necesita lo suyo y lo suyo y lo suyo. Y por eso ellos favorecen eso. Jamás verán ustedes a las grandes cadenas de ropa o a las tiendas estas famosas. Ustedes no verán un Forever 21, por ejemplo, por decir uno así al azar. Ustedes no van a ver un Forever 21 que diga, esta ropa es tan durable que luego se la podrás heredar a tu hermanita. No, eso no lo van a decir ellos. Ellos saben que eso no es parte. Es muy importante que la hermanita sienta, yo soy completamente diferente, yo no me parezco en nada a mi hermana y por consiguiente yo necesito un tipo de moda diferente. Para los intereses políticos actuales, la desaparición de los medios de asociación significa mayor capacidad de control del individuo por parte del Estado. Esa frase un poco es abstracta, ¿qué quiere decir? Esa frase quiere decir que cuanto más individualistas seamos, más manipulables somos por los poderes del Estado. ¿Por qué? Porque el ser humano, en la medida en que se siente sostenido, soportado por grupos humanos, es capaz de sostenerse en sus ideas. Ejemplo, en todas partes se difunde un determinado modo de pensar. La marihuana recreativa es la gran maravilla. Si usted tiene una familia en la que puede conversar sobre su deseo de probar la marihuana, si usted tiene una familia en la que se habla abiertamente del problema de la marihuana porque hubo un primo al que hubo que hacerle una desintoxicación, si usted tiene una familia donde se da formación en estos temas, pues se conversa sobre estos temas, usted tiene un ingrediente de resistencia interior, usted no es tan manipulable. Lo mismo hay que decir de otras formas de asociación intermedia que existen en la sociedad. Por ejemplo, esto que nosotros tenemos, esto que es una comunidad de fe, esto que es una comunidad de oración, esto es muy fuerte porque si usted llega a encontrar, que es mi deseo por supuesto, si usted llega a encontrar buenos amigos, buenas amigas, quizás su esposo, quizás su esposa, si usted llega a encontrar una respuesta afectiva, una respuesta emocional grata dentro de una determinada comunidad, usted espontáneamente empieza a sentir, me gustan los principios morales de esa comunidad y eso se convierte en una fuerza interior que a usted le permite resistir ser manipulado. Pero cuando a veces va uno por esos centros comerciales y uno ve tantas personas que realmente parecen como abandonadas de todo, con un vacío en esos rostros, con una especie de tristeza y es que no es solamente la impresión, resulta que uno como sacerdote uno tiene muchas veces que hablar con personas y hoy de lo que más se están quejando los niños y jóvenes es de la soledad, del estado de abandono emocional en el que se encuentran. Cuanto más abandonada socialmente está una persona, más vulnerable es y más manipulable es. Incluso la pueden manipular a miles de kilómetros de distancia a través de internet con un juego que se llama la ballena azul. Para quienes no saben, la ballena azul es un conjunto de 50 desafíos que se plantean para niños y jóvenes que se inscriben en esta especie de juego mundial. Pero el juego de la ballena azul supone que cada vez los desafíos son más duros y son también más destructivos. Uno de los más famosos, ustedes habrán visto fotos en los medios, es hacerse cortadas en el brazo con la forma de la ballena. Entonces hay que derramar sangre y hay que tomarse la foto con la ballena. Y uno se pregunta, ¿cómo es que llega una persona a dejarse manipular hasta ese punto? O sea, si yo le digo a usted, agarre un cuchillo y córtese, usted me mira y me dice, ¿qué le pasa? Y no me va a hacer caso. ¿A qué grado de manipulación mental tiene que haber llegado una persona para dejarse manipular, para dejarse manejar así? Pues resulta que no lo dice la iglesia católica, no lo dicen los curas aburridos, lo dicen los psicólogos. Detrás de cada caso de ballena azul hay un niño en terrible soledad, hay una niña completamente abandonada. Entonces, ¿qué pasa? El objetivo de este punto que estamos reflexionando es que a medida que van desapareciendo las instancias intermedias en la sociedad, ¿cuáles son las instancias intermedias típicas? Tu novio o novia, tu grupo de amigos, un grupo sano de amigos que tú tienes, tu comunidad de oración, por supuesto, tu familia. Esos son los asideros que uno tiene, esas son las barandas que uno tiene para no hundirse en un momento de crisis. Si ves que todo se está hundiendo, pero tienes una buena amiga y tienes un aparato de estos, pues tú llamas a tu amiga y ya no te hundes. Si tú sientes que te estás hundiendo y tienes un papá comprensivo que te sabe dar consejos, no te hundes. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que no se hunden son personas menos manipulables. Los poderes políticos actuales necesitan, necesitan que nosotros seamos manipulables. Y oígame esto que le estoy diciendo, cuanto más egoísta es una persona, más manipulable es. Y parece que no, porque parece que la persona egoísta simplemente va a decir, no, pues yo hago lo que se me da la gana. Pues voy a repetir aquí lo que digo en mis clases de teología en la Universidad Santo Tomás que tiene nuevos programas a los cuales ustedes pueden acceder fácilmente. Entonces, basta con entrar a usta.edu.co y en fin. Esa es propaganda no pagada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es lo que comento en la Facultad de Teología, la persona que dice, yo solo hago lo que me da la gana, te pusiste en manos del marquetero astuto del momento. ¿Qué es lo que tiene que hacer un experto en marketing cuando se encuentra con un egoísta? Lo primero es respetarle el sacro, el sacro ídolo de egoísmo que tiene. Se presenta a un joven profesional, exitoso, vanidoso, egoísta, solo piensa en él. Se presenta para hacer un negocio, para hacer una compra, para lo que sea. Un buen vendedor, un buen experto en marketing, lo primero que se da cuenta es, este tipo solo piensa en él y cree que se merece la galaxia. Sistema solar le quedó chiquito, la galaxia se merece. ¿Qué hace? Empieza a jugar con usted. Me doy cuenta de que usted es una persona que tiene un gusto preferente y un gusto alto. Tenemos una línea, tenemos una gama alta que puede ser lo suyo. Empezó a jugar con usted. Entonces date cuenta que la persona egoísta lo único que está haciendo es volverse ciego frente a sí mismo. Pero todos los demás se dan cuenta por dónde lo pueden manipular. Que lo hagan o no lo hagan es otra cosa. Pero todos se dan cuenta por dónde lo pueden manipular. Entonces lo mismo hacen los estados con nosotros. Los gobiernos necesitan crear una mentalidad. Estoy hablando de los gobiernos actuales que están prácticamente todos matriculados en el nuevo orden mundial. Necesitan que todos seamos una manada de egoístas. Porque las personas que están reconcentradas en su placer, están reconcentradas en su sexo, están reconcentradas en su afectividad, esas son las personas a las que más fácilmente se les pueden hacer las ventas y se les puede convencer de lo que uno quiera. Otro elemento de gravedad es el subjetivismo en el que estamos, aquello del viva y deje vivir, lo cual es gravísimo porque eso deja por fuera a muchísimas personas. Pero casi diríamos que es tan obvio que vamos a seguir adelante porque hay bastante material. Mire, la soledad y el aislamiento agravan todas las necesidades del corazón humano y ese mismo agravamiento facilita la impulsividad y disminuye la capacidad de análisis y crítica de la gente que por ello se vuelve más fácil de manipular. De nuevo, cuanto más sola es una persona, más manipulable es. Una vez le pregunté a una persona que trabajaba en estos almacenes, para mí siempre ha sido un misterio de qué viven los almacenes en algunos centros comerciales porque uno ve eso vacío y luego vacío y luego vacío y me decía una vez una de las señoritas que atendía y me decía es que nosotros vivimos de dos o tres ventas al día. Pero, ¿de qué tamaño las ventas, no? ¿De qué tamaño las ventas? O sea que para el mercado, para el sistema actual, la impulsividad es clave. Yo me acuerdo que en mi adolescencia había un perfume que se llamaba Impulso, Impulse y la idea era esa. Ustedes, algunos de los más viejos aquí se acordarán de las propagandas cómo funcionaban. Las propagandas eran así, una persona que de repente siente el impulso, el impulso que, el impulso que le producía el aroma delicioso de una determinada dama. Entonces, pasaba la dama que utilizaba ese perfume y este hombre quedaba fuera de todo control y siempre la escena era que compraba por ejemplo unas flores y no, no, qué, si usted con las vueltas porque yo tengo que darle ya estas flores. Esa es la manera como el egoísmo actúa en nosotros. El egoísmo nos hace así. No, es que esta es la moto que yo necesito, o sea, me mataré en esa moto pero es esta, tiene que ser esta. Pasemos al ámbito familiar, elementos de gravedad dentro del ámbito familiar. Esta parte es un poco dolorosa. Muchos papás favorecen actitudes egoístas en sus hijos a veces sin darse cuenta. Como hay varios aquí que son papás y mamás les invito a que presten particular atención a esta sección. El hecho mismo de decidir tener muy pocos hijos, a veces uno solo, aquí no me estoy refiriendo por supuesto al caso en que esas fueron las circunstancias, o sea, no se trata de eso, pero es que hay muchos papás y mamás que desde el principio miran las cosas así. Yo tendré uno si acaso dos y luego dicen como excusa para darles lo mejor. Entonces fíjate, un solo hijo o si acaso dos hijos para darles lo mejor. ¿Cómo crecen esos que son un solo hijo, dos hijos únicamente y siempre recibiendo lo mejor? Habrá excepciones, gloria a Dios siempre hay excepciones. El primero que es excepción siendo hijo único, Jesucristo. O sea, que excepciones hay y muy gloriosas. Y San Juan Bautista también fue hijo único. La tradición dice que la Virgen María también fue hija única pero en eso también hay discusiones. Entonces esta no es una norma universal pero tengan cuidado los que piensan en tener muy pocos hijos tengan cuidado porque usted empieza a criar al hijo en la idea de que yo me lo merezco todo, yo tengo derecho a tener de todo, todo lo que tengan mis compañeros en el colegio yo lo debo tener, los lugares a donde ellos van de vacaciones tienen que ser mis lugares y eso que es, eso es criar un pequeño egoísta que después se vuelve un gran egoísta y que finalmente se convierte en una especie de monstruo. Cuando los papás enseñan a sus hijos a tratar solamente los compañeros buenos y a no juntarse jamás con los considerados malos, yo sé que este es un tema complicado porque todo papá quiere que el hijo pues no sea dañado por malas compañías, pero hay que tener un balance muy cuidadoso aquí, cuál es exactamente el punto en el que tú estás protegiendo a tu hijo de malas influencias y cuál es el punto en el que le estás acostumbrando a que no se preocupe por nadie más sino únicamente por los que son como él, piensan como él, obran como él, juegan como él, se visten como él, es decir, en qué momento la protección del hijo se convierte en el litismo inyectado a presión en las venas del hijo. Esto no es fácil, esto no es fácil, encontrar ese punto no es fácil y ustedes que me conocen saben muy bien que muchas veces he dicho la vocación de papá, la vocación de mamá es una vocación heroica, ser buen papá es tomar decisiones en ese sentido, yo no quiero que mi hija se junte con cualquiera pero tampoco quiero que mi hija se acostumbre únicamente a que tiene que tratar a los que son perfectos de buena familia como dicen algunos gente bien, gente bien, con quien se relaciona mi hija, gente bien, solo gente bien y resulta que muchas veces hay mentiras en eso porque muchas veces los que se creen gente bien lo que son es más adinerados no son gente bien sino son gente que tiene más dinero simplemente y créanme que en muchos papás hay frustraciones económicas que quieren resolver a través de los hijos es decir como yo quisiera que mi hijo no tuviera que comer tanta tierra como tuve que comer yo entonces yo quiero que desde el principio se vaya relacionando aprenda a relacionarse aprenda a relacionarse hay ciertas universidades donde usted se sienta y aquí está el futuro gerente del banco no sé qué aquí está el que va a ser dueño este es el que tiene un pequeño emprendimiento este es el que no sé qué y ese es el tipo de gente que yo quiero que esté cerquita cerquita de mis hijos y en el fondo la motivación es económica lo que pasa es que los papás y las mamás como todos los seres humanos también se dicen muchas mentiras entonces detrás de las escogencias de estudios superiores universitarios muchas veces hay esa clase de argumentos es simplemente eso de lo que se trata es yo quiero que tenga una exitosa vida de negocios entonces bueno si yo le pongo ahí a que tenga aquí a la izquierda Timochenko a la derecha no esos no son los que más me interesan me interesa que esté relacionándose con los futuros grandes empresarios en el fondo para que tenga ese éxito material y esto lo hacen los papás sin darse cuenta y ellos consideran esto es lo mejor estoy haciendo lo mejor por mis hijos lo mejor por mis hijos para mí fue muy triste en el tiempo que pude compartir con la pastoral hispana en Dublín allá en Irlanda con ocasión de mi doctorado para mí fue muy triste ver como muchos de esos muchachitos y muchas de esas niñas que eran enviados a Londres eran enviados a Belfast eran enviados porque ese roce no creas eso en una de esas salidas en uno de esos paseos ahí es donde se sellan los grandes negocios ahí es donde van conociendo la gente eso era lo que pensaban los papás pero que es lo que sabe el sacerdote y no sabe mucha más gente que la niña por allá se enredó con no sé quién y que la niña ya abortó que es tan fácil de hacer en Inglaterra entonces la niña vuelve con un buen emprendimiento con un buen negocio con un novio que le dura dos meses y con una conciencia manchada por un aborto entonces hay que tener cuidado con esto los papás miren los papás a menos que tengan un centro muy claro pero muy muy claro en términos de oración los papás muy fácilmente caen en esto porque es muy difícil amar tanto como se ama como yo veo que ustedes aman a sus hijos es muy difícil amar tanto a esa hijita a ese hijito y no desear que tenga una vida mejor que tú un carro mejor que tú un puesto mejor que tú que si yo puedo hablar dos idiomas pues por lo menos que hable tres y detrás de eso se va metiendo esta clase de mentalidad otro elemento muchos papás van infundiendo un espíritu de competitividad a veces de una manera incluso cruel que tensiona estresa neurotiza a los pobres niños llega el niño y en qué puesto quedaste esta vez quinto y por qué solo quinto la otra vez estabas en segundo tú eras de los que competía entre primero y segundo qué está pasando contigo qué estás fumando entonces claro está muy bien lo de querer mejorar el nivel académico al hijo pero si el lenguaje todo el tiempo es de competitividad en el fondo qué es lo que le estás enseñando lo que le estás enseñando es prepare los codos y saque de su camino al todo el que estorbe y salga usted adelante hago una pregunta cuando esa persona tenga su empresa qué actitud va a tener hacia los peones ah perdón los perdón los empleados qué actitud va a tener van a ser piezas de un ajedrez van a ser peones estos son simplemente la gente que tiene que aumentar mi patrimonio qué pasa con usted que no rinde no es que tengo una hija muy enferma yo no contraté a su hija lo contraté a usted son gente sin alma ¿por qué? porque es que se acostumbraron a que mi empresa tiene que dar el máximo rendimiento el resto no importa y de dónde viene eso a veces viene desde el kinder y a veces viene desde el papá y viene desde la mamá y tú tienes que ser el primero y por qué no eres el primero ¿cuántas veces los papás felicitan a sus hijos por ejemplo por me encanta el corazón solidario que tienes hijo mío para eso no hay muchas felicitaciones se calificaba en una época sobre 10 en otra época sobre 5 yo ya ni sé sobre qué se califica hay lugares donde califican sobre 15 en fin entonces se califica digamos sobre 10 mamá tercer periodo de nuevo 10 en inglés ese es mi hijo bien bien esta noche tenemos que salir a comer mamá quiero darle clases de inglés a mi compañero lo veo muy atrasado pero y ese tiempo no te hará falta para fortalecerte en biología acuérdate que en biología no estás tan bien yo creo que es mejor que te quedes a estudiar para que también saques 10 en biología ya o sea la mamá de Juancito verá qué hace con Juancito tú no tienes que resolver el problema de ellos tú concéntrate en lo tuyo de manera que tengas la biología perfecta tengas la matemática perfecta tengas el inglés perfecto y qué le está enseñando ahí muchas veces los papás son los que le hacen la catequesis de egoísmo a los hijos y esto ya nos va poniendo en la ruta de por dónde van los tratamientos por favor papás y mamás feliciten a sus hijos cuando den muestras de un corazón solidario y compasivo es que yo conozco papás y mamás que nunca y no estoy exagerando nunca porque yo se lo he preguntado usted se acuerda de una sola vez que su papá lo haya felicitado por hacer algo bueno que usted no tenía que hacer espere, espere a ver, recuerdo a ver, recuerdo recuerdo, recuerdo no, no, no realmente no me acuerdo los papás nunca felicitan a sus hijos por un buen corazón todos son las notas todos son los resultados todos son el futuro que usted va a conseguir todo esto ya lo prepara usted para el puesto para ser el primero esa es una catequesis de egoísmo intenso y lo más grave es que muchos de esos papás si les preguntas dicen yo soy un buen católico casi se parecen a los tipos estos no me hagan hablar los de la cámara de representantes yo soy católico pero yo creo también en tal y cual cosa no me hagan hablar de ese tema sigamos donde estamos entonces ¿qué pasa? los papás son los que le hacen la catequesis se la hacen a los hijos en esta clase de temas otro elemento a veces es un ambiente sobreprotector para que no se nos olvide este tema por favor acordarse de doña Florinda y Kiko ¿qué era lo que repetía doña Florinda? no ¿qué? no te juntes con esa chusma es decir me van a contaminar a mi hijito y de inmediato ¿cuál era la reacción del niño? iba ya donde el señor rondamón y le gritaba chusma 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 eso es lo que estamos diciendo aquí solo que Chespirito lo sabe decir más chistoso que yo pero es ese tema es exactamente eso es doña Florinda gracias a Dios ninguna de las damas que está aquí se llama Florinda pero vaya uno a ver actitudes el ambiente sobreprotector es peligroso cuando al hablar del futuro se mencionan triunfos logros dinero títulos pero el dominio de sí mismo ¿dónde aparece? no aparece por ninguna parte entonces los muchachos se acostumbran a que la única razón para dominarse a sí mismo es si eso disminuye mi capacidad de hacer buenos negocios o de pronto pone en peligro la seguridad de mi cuerpo o de pronto pone en peligro mi patrimonio que en el fondo son razones egoístas bueno ¿cuáles son las consecuencias de esto? yo creo que ustedes se las pueden imaginar el egoísmo produce una catarata de pecados de omisión obviamente el egoísta se cree bueno porque como yo no mato yo no secuestro malos los que secuestran eso sí malos los que abusan de niños eso sí son malos malos los que venden droga yo no yo no yo simplemente trabajo yo soy un tipo de trabajo yo soy una persona que me he desgastado me he partido la espalda por hacer un pequeño patrimonio es lo único que yo he hecho en la vida pequeño patrimonio mire es la hora no he terminado de pagar el yate no he terminado estoy haciendo un pequeño patrimonio y la persona se considera buena oiga y vaya usted a decirle que no vaya usted a decirle que no ha llegado hermanos ha llegado el tiempo de cuaresma ha llegado el tiempo de adviento hay que confesarse confesarme de que no se no se de que me tengo que confesar yo un tipo normal trabajador vivo para mi familia lo que dijimos de la hipertensión no se nota uno no lo nota y uno cree que va normal por la vida el egoísmo esta detras de los pecados de corrupción que vemos en el gobierno en el mundo académico en el arte en sectores de la iglesia esto nos afecta a todos la palabra corrupción si usted la analiza siempre tiene detrás a un egoísta un pecado de egoísmo que es un corrupto y propongo una definición en la tercera página de lo que ustedes tienen un corrupto es una persona que ha llegado a esta conclusión si no me aprovecho de esta oportunidad de ganancia o de poder o de placer otro lo hará porque no yo o esto es para mi o es para el siguiente que sea para mi para mi que yo goce entonces el egoísmo es la vitamina interior propia de esa situación que llamamos corrupción lo que todos estamos sufriendo que fácil es levantar el dedo para hablar de la corrupción del gobierno la corrupción de los poderes públicos pero vaya usted a las empresas especialmente en los temas de contratación vaya ahí hace poco hablaba con un amigo que estuvo metido durante algún tiempo en la industria del transporte y que me decía me decía exactamente eso me decía realmente y es una empresa privada eso no es el gobierno como funciona el tema del transporte ya eso es una ley para darle carga a un camión hay que darle dinero al que sirve de distribuidor o como se llame ese señor hay que darle un dinero adicional la empresa de tal manera tiene metido esto en su ADN que los sueldos de las personas que hacen esa repartición de carga son sueldos deliberadamente bajos porque se sabe que la persona va a completar con una cantidad de sobornos y propinas que nunca llegan a conocimiento del Estado entre otras cosas eso defrauda el fisco y esa corrupción que está en todo está en todo cuántas personas a cuántas jovencitas les he oído quejarse yo del acoso implícito o descarado acoso sexual que sufren y ese acoso a las jovencitas cuáles jovencitas son las jovencitas que están aquí o que están creciendo o sea démonos cuenta de los alcances que esto tiene y pregúntese si ese es el mundo en el que usted quiere vivir y la persona que no cede a eso usted queda despedida por cualquier motivo no pasa periodo de prueba y como ahora hay un egoísmo corporativo que se llama contratación por prestación de servicios a todo el mundo eso es egoísmo corporativo porque eso significa yo a usted le hago lo que yo quiera cuando yo quiera si usted no me obedece a mí si usted me cae mal a mí se quedó sin contrato el año entrante y la ley no me obliga a tener que contratarlo a usted yo sé que laboralmente han tratado de sacar leyes que después de cuatro o cinco años o no sé cuántos años de prestación de servicios tiene que tener un contrato más permanente dicen en mi pueblo echa la ley echa la trampa cuál es el recurso quitan ese cargo crean otro cargo con otro reglamento y entonces ya no es el mismo cargo hay gente que es perfectamente capaz de desarmar una empresa y armar otra empresa solamente para salirse de la ley así como se oye entonces eso que es corrupción pero entendamos de dónde viene esa corrupción porque es que cuando uno habla de pecado la gente dice pero que medieval ese tipo pero como así pecado es esto que estamos diciendo pecado es lo que usted sufre cuando usted quiere salir adelante en la industria del transporte y le empiezan a decir tiene que sobornar a este sobornar a este sobornar a este acostarse con este acostarse con esta cuando usted sufre eso usted se da cuenta que significa la palabra pecado eso es lo que significa la palabra pecado el egoísmo nos vuelve egoístas ay caramba el egoísmo nos vuelve resignados y pasivos frente a los fenómenos sociales esto para mí es supremamente grave porque esta es la manera como el lobby LGBT se ha metido en los países a través de esto lea con atención ese punto mire el egoísmo nos vuelve resignados y pasivos ¿por qué? porque mire como razona el egoísta el egoísta típico razona de este modo mire yo no estoy de acuerdo con eso pero ¿a mí qué? mientras no se metan conmigo a mí no me llama mala atención eso pero si no se meten conmigo pues ¿qué problema hay? no se dan cuenta el egoísta típico no se da cuenta que ya se metieron en su vida que ya se metieron con su familia que ya se metieron con sus hijos yo lo que le preguntaría a la persona egoísta es ¿tú no quieres tener familia? ¿tú no quieres tener hijos? ¿o dónde crees que vas a educar a tus hijos? ¿y qué crees que le van a meter en la cabeza a tus hijos? miren las cifras son realmente dramáticas en países como Suecia quieren que la educación sexual empiece a los dos años de edad a los dos años y por supuesto el programa de educación sexual a los dos años de edad ya está controlado por el Estado entonces a eso es a lo que nos referimos pero ¿por qué estas cosas se están pasando y la gente está así como adormecida como en cámara lenta hay otros que decimos que tenemos la velocidad normal por supuesto los que creemos que estamos a velocidad normal porque estamos afanados por estas cosas la gente nos dice fanático exagerado ay pero es que ay yo no sé y siempre con esos temas y siempre con ese problema yo no sé es como una amargura una cosa no es amargura es que uno está viendo uno está viendo lo que está pasando y la gente dice el egoísta que dice no no se han metido conmigo y que es que se metan con usted a ver que si usted es mujer que se metan con usted es que una banda lesbiana la secuestre y la viole eso es lo que usted llama meterse con usted no entienda lo que esto implica en la sociedad comprenda que si usted no empieza a hacer los contactos si usted no empieza a asociarse con otras personas ahora que es jovencita ahora que es jovencito si usted no empieza a asociarse con otras personas ahora después va a ser demasiado tarde quiero hacer una comparación ustedes saben que antes dijimos que los papás quieren que desde muy temprana edad mi hijo esté en un muy buen colegio hay gente que se mete unas endeudadas brutales para que el hijo esté en el colegio bilingüe llámese Nueva Granada llámese el Bessie llámese lo que sea porque esos van a ser los contactos de toda la vida es que el día de mañana no creas eso es estar uno ser uno compañero de colegio de la familia Schwarzbrot eso eso tiene su influencia eso tiene su poder o sea tú si quieres que tu hijo se relacione desde muy temprana edad para el tema empresarial pues yo digo lo mismo pero lo digo para estos temas morales y éticos entonces la persona egoísta no ve el peligro la persona egoísta está enseguecida el egoísta el egoísta típico si empieza a despertar y empieza a decir como que si hay problemas mira lo que dice no estoy de acuerdo parece que este país se lo llevó el diablo mejor dicho se degeneraron todos pues ahora todos se degeneraron pero yo que puedo hacer y no se da cuenta que precisamente la solución empieza por salir del egoísmo es decir usted tiene que empezar a asociarse con otras personas y ese es el gran interés el gran interés de que no nos conozcamos los que tenemos unos mismos valores que en la mayor parte de los casos son valores típicamente cristianos y con una gran raíz bíblica la gente no quiere que nosotros nos conozcamos ni que nos asociemos porque por supuesto que somos muchísimos más los que estamos en desacuerdo con ciertas perversiones que nos están implantando pero como estamos dopados por el egoísmo entonces tenemos a millones y millones de personas cada uno metido en su sillón cómodo diciendo que pesar este país se lo llevó el diablo pero yo que puedo hacer y al lado en la casa del lado está otro diciendo que pesar este país y yo no puedo hacer nada y no se dan cuenta que si pudieran asociarse que si pudieran conocerse que si cada uno saca un rato que si cada uno se conecta con el otro somos una fuerza capaz de hacer lo que queramos pero por eso nos montan esos congresistas que tenemos por eso tenemos el poder judicial y el poder ejecutivo que tenemos por eso porque somos egoístas es decir nuestro egoísmo es una causa que está llevando a esa clase de cosas bueno el egoísmo en la familia engendra violencia en los hijos violencia que dirigen a veces contra sí mismos o contra otras personas el egoísmo favorece los métodos de eliminación social el egoísta considera que cada uno tiene el deber de velar por lo suyo por consiguiente el que no se pueda defender no tiene derecho a existir como el feto no tiene nada que decir a su favor mátenlo como el viejito inútil cacreco chuchumeco jurásico como no sirve para nada elimínenlo no sirve para nada ya se han dado casos ustedes a los que somos más viejos aquí recordamos perfectamente los argumentos que Bélgica y Holanda que han sido los peores países en esto y lo digo con la boca llena en temas de eutanasia cuando empezó la eutanasia en Holanda y en Bélgica siempre decían para casos extremos de dolor intolerable sufrimiento inútil y pérdida de la dignidad humana ay Dios mío se les llenaba la boca con una retórica estúpida en que se convierte ahora son los médicos los que van determinando el viejito aquel el viejito ese ese viejito yo creo que toca convencerlo y les hacen una presión bárbara el método el método más conocido es el preguntarle repetidas veces a la persona si ha considerado la eutanasia o sea usted imagínese usted en un hospital público donde sus hijos no lo visitan ¿por qué? porque en primer lugar usted solo tuvo un hijo que está haciendo estudios muy avanzados y nunca tiene tiempo ni para llamarlo por teléfono a usted un hijo egoísta entonces imagínese usted tirado en una cama su hijo nunca lo visita ninguna de las tres esposas que tuvo el hijo lo visita nietos no tuvieron porque cómo le iban a dar mala vida a esos nietos este hombre tirado en una cama solo y pasa el médico y le dice bueno y de eutanasia ¿qué? a ver así más o menos como que hemos pensado eutanasia mire le traje aquí por ejemplo este rompecabezas tiene varias letras la E la U la T la A juegue ahí la mañana entonces y cómo empezaron los holandeses yo admiro Holanda por otras cosas cómo empezaron los holandeses cómo empezaron los belgas empezaron así exactamente casos extremos y cómo entró el aborto también por casos extremos y si la niña ha sido violada y además era inmigrante ilegal y el niño tiene espina bífida tratan de poner el caso así más extremo más dramático y en ese momento le cae un meteorito que le mata a toda la familia no cree usted que sería bueno permitirle el aborto en ese caso entonces el egoísmo permite los métodos de limpieza social entonces en países como Islandia ya desaparecieron todos los niños de síndrome de Down ya no hay uno solo ya los mataron a todos los mataron por supuesto antes de nacer entonces el egoísmo permite eso como ninguno de ellos se podía defender problema suyo no nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros los que tenemos que defender a los que no tienen voz pero el que está metido únicamente en su emprendimiento el que está metido únicamente en su negocio el que está metido únicamente en su proyecto de sus estudios no tiene tiempo para eso terminemos tratamiento ¿qué podemos hacer para esto del egoísmo? felizmente como hemos dicho es una enfermedad antigua y por consiguiente se conocen bastantes elementos que pueden servir para el tratamiento primero la sinceridad es la mejor aliada para despertar una conciencia moral adormecida los buenos diagnósticos que siempre son variaciones de los buenos exámenes de conciencia son irreemplazables un hombre grande en la Santa Iglesia Católica es San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola Dios aumente su gloria San Ignacio de Loyola tenía esta idea que cada uno de los miembros de su congregación religiosa que se llama la Compañía de Jesús o los jesuitas él tenía la idea de que cada uno de los jesuitas tenía que ser no bueno tenía que ser excelente en lo que hiciera pero al mismo tiempo él se daba cuenta de los peligros de soberbia de vanidad y de egoísmo que conlleva el cultivar tanta excelencia y tanta superioridad en tantas personas también escogidas entonces San Ignacio guiado por el Espíritu Santo puso ciertos contrafuertes ciertos límites que impidieran que se llenaran de soberbia o de vanidad o de egoísmo sus jesuitas por ejemplo ¿qué tipo de cosas? bueno es una comunidad religiosa que por lo menos en sus buenos tiempos ha tenido la forma de obediencia más vigorosa la forma más fuerte de obediencia en las comunidades religiosas la tuvieron siempre los jesuitas una obediencia bárbara que es una manera de triturar el ego o sea tú no vas a disponer completamente de ti mismo yo soy especialista en griego y considero que debo enseñar en París no señor te necesitamos enseñando en Bogotá o en Santa Cruz Bolivia o en Asunción Paraguay o en Tomboctú para allá te vas esa es una manera de triturar el ego un modo de vencer las pretensiones de la soberbia y la vanidad pero además Ignacio quería que sus jesuitas no dependieran únicamente de una voz exterior así fuera una voz sabia como se esperaba que fuera la voz de sus superiores o de sus provinciales o generales y por eso inculcó de un modo sistemático el examen de conciencia es decir Ignacio quería que sus jesuitas caminaran de tal manera en la verdad que aprendieran a examinarse y a escrutarse con tanta sinceridad ante Dios que pudieran reconocer las semillas apenas los primeros brotes de egoísmo ya los pudieran descubrir y ya pudieran darse cuenta que era necesario arrancarlos como todas las comunidades los jesuitas han tenido tiempos muy buenos y tiempos regulares lo que nosotros tenemos que hacer es admirar la obra de San Ignacio y pedirle a Dios que bendiga esa comunidad renovándola cuanto sea necesario también en nuestro tiempo entonces la primera condición es mucha sinceridad no te digas mentiras no te acostumbres a decirte mentiras ni decirle mentiras a nadie segunda recomendación para la victoria sobre el egoísmo uno jamás avanzará en su integridad como ser humano y en su coherencia como cristiano si la población de las disculpas crece más rápidamente que la población de los cuestionamientos y es seguro que uno se llenará de disculpas convincentes si simplemente se la pasa conversando con uno mismo o sea como se defiende uno de la verdad triste esa frase como se defiende uno como se protege uno de la verdad pues una de las maneras es hablar uno solamente con uno mismo por eso también dentro de los jesuitas era clave el tema de la dirección espiritual el tema de la dirección espiritual es que es que tú aprendas que haya por lo menos una persona pero aparte de ti a la cual tú verdaderamente y con sinceridad le abras el corazón una persona que te ayude a ver porque todos nos decimos mentiras todos nos decimos mentiras y es demasiado fácil crear un dios que me aprueba todo lo que a mí me gusta eso es demasiado fácil de hacer hacer dioses es una industria que nunca ha estado en malas horas siempre la industria de dioses está prosperando así que este tema también es necesario si lo primero es la sinceridad contigo mismo lo segundo es habla con sinceridad en otra persona con otra persona y esta sinceridad con otra persona es parte de lo que uno puede obtener por ejemplo con una buena confesión es uno de los elementos que puede ayudar tercera recomendación la comodidad es la gran incubadora del egoísmo y sus crías salir del egoísmo implica siempre aprender a decirse no ustedes notaron ustedes notaron que cuando hablé de aquellas personas que estaban descontentas con el país pero nadie hacía nada cada uno estaba debidamente acomodado en su poltrona si tú estás en tu poltrona de comodidad dices el mundo se está hundiendo más o menos como yo me hundo en esta poltrona es muy difícil hacer algo por la humanidad mientras uno está acostumbrado a la comodidad es necesario aprender a decirse no y ustedes dirán que hoy estoy más jesuita que dominico pero esta fue otra cosa que San Ignacio influyó o inculcó digo mejor dentro de sus jesuitas yo he tenido ocasión de conocer habitaciones de dominicos y he tenido ocasión de conocer habitaciones y despachos de jesuitas no sé que van a hacer mis hermanos de comunidad pero en todos los casos los jesuitas han brillado por su sobriedad San Ignacio les inculcó eso sobriedad la ostentación el derroche la exhibición el barroquismo y sobre todo la vida muelle y cómoda son como cobijas que arropan y arropan y arropan el ego y entonces un ego que siempre está envuelto entre tantas cobijas es como un niño que está demasiado consentido entonces tú un día dices yo debería hacer algo por los pobres ¿qué hago para hacer algo por los pobres? pues lo primero será salir de esta cama a ver quitemos esta cobija no, no, no que frío claro la persona que está encerrada en su comodidad jamás saldrá del egoísmo entonces es necesario hacer ejercicios de renuncia ejercicios de autodominio si uno no hace ejercicios de renuncia si uno siempre está haciendo las cosas a la manera de uno a la hora de uno según el gusto de uno o si la única manera de que uno ceda es por la obligación de un deber o una amenaza exterior uno no es dueño de uno mismo y nunca podrá salir del egoísmo o sea que todas estas recomendaciones que hemos dicho pertenecen a ese grande y hermoso tratado de la iglesia católica que se llama ascetismo esto es aprender el dominio y el ejercicio de uno mismo la siguiente recomendación es un poco más suave para que no digan que todo el tiempo el padre regañaba mira las experiencias de generosidad propias de una buena amistad o un buen noviazgo enseñan a ver la vida desde otra perspectiva y esto trae dosis de confianza y de alegría con lo cual estoy diciendo que un buen noviazgo lo cual no es fácil de conseguir pero existen mira un buen noviazgo una buena relación de amistad es algo extraordinario y por eso el ideal de los papás para con los hijos no ha de ser que los hijos estén tan demasiado sobreprotegidos que no tengan ninguna posibilidad ni siquiera una edad razonable de tener un novio o una novia es muy importante que llegada a una edad razonable discutir la edad razonable no lo vamos a hacer aquí pero llegada a una edad razonable es muy importante que este tipo de experiencias lleguen ¿por qué? porque una persona que tiene un buen noviazgo una buena relación de amistad también puede fungir en este caso es una persona que aprende a salir de sí misma fíjate que en el fondo un buen noviazgo es ya no me importa únicamente mi cumpleaños yo veré a ver si este cumpleaños está a la altura de las circunstancias o no está a la altura la persona que está obsesionada con su cumpleaños resulta que tiene una novia y realmente la quiere y le parece extraordinaria y le parece así ella es tan linda ella es tan especial mejor dicho como ella no van a ser otra si nace no se cría bueno es absolutamente única que quiere decir eso un buen noviazgo sirve para salir de uno mismo porque la persona por lo menos da un paso y se está acercando el cumpleaños mío no el de ella o el de él según el caso y ese salir de uno mismo ese voy a ver como le doy felicidad a otra persona ese es un buen ejercicio no es indispensable que sea noviazgo no es indispensable las buenas relaciones de amistad funcionan también de esa manera ese preocuparme hombre voy a ver como le alegro el día a tal persona vamos a tener un detalle con tal persona eso es salir de uno mismo y es uno de los métodos más suaves más bellos de triunfar sobre el egoísmo seguimos ahí se acabó el recreo vienen los últimos regaños una de las características del egoísmo es que uno no está disponible para nadie sino solo para uno mismo o para lo que uno le guste o le convenga la única manera de romper de verdad con esa tiranía del propio yo es tener lugares específicos y rostros específicos de personas a las que uno apoya ayuda y sirve apoya ayuda y sirve esto es muy importante y ahí creo yo que es una de las grandes se está cometiendo una de las grandes fallas con muchos niños y con muchos jóvenes a mí me preocupa que para muchos jóvenes no existe una respuesta a esta pregunta y tú ¿dónde sirves? servir servir me suena me suena yo oí ese verbo espere servir ¿eso es con con la besta? servir servir no no si me suena si me suena yo me acuerdo que hace hace unos años hace unos años mi mamá me dijo mijo sirva la sopa no yo creo que yo si yo creo que yo si he servido algunas veces a mí me preocupa eso porque yo digo una cosa si una persona está en la universidad por ejemplo y pasa cuatro o cinco años y no logra encontrar nunca tiempo para servir a nadie servir es dar una catequesis servir es visitar gente que no te va a pagar con dinero ni con negocios si una persona pasa cuatro o cinco años de su vida en su tiempo universitario que es tiempo decisivo porque es donde estás fraguando los proyectos a los que luego le empeñarás el resto de tu existencia si una persona tiene cuatro o cinco años en que solamente está pensando en que aquí existen mis estudios y yo yo y mis estudios bueno ya luego entró mi novio entonces existen mi novio mis estudios y yo luego obviamente entró la pizza entonces bueno la pizza mi novio mis estudios y yo entonces en esos mundos pequeños egoístas en esos círculos reducidos que está haciendo la persona se está preparando para ser el gerente egoísta que será el resto de su vida se está preparando para ser el alcalde corrupto que será el resto de su vida ¿por qué? porque él llega a la conclusión de que cuando le llega a su alcaldía cuando le llega a su gobernación cuando le llega a su contrato ¿esto para qué es? para mí para mí para enriquecerme yo para gozarla yo yo solo existo yo por eso es muy preocupante es una de las preocupaciones que yo tengo en familia espiritual si no tenemos ocasiones reales de servicio si no tenemos rostros específicos de personas a las que estamos ayudando aquí estamos criando una serie de egoístas en la en el imaginario popular el animal más egoísta es el cuervo el cual no hay que criar porque si crías cuervos pueden pasar muchas cosas entonces miren la capacitación porque hay gente que se dice mentiras ¿no? es importante dice aquí es importante no dejarse engañar por la idea de que es lo que se dice esta es la mentira que se dice en la mayor parte de los jóvenes hoy miren no es que yo por ahora me estoy preparando yo no puedo servir a nadie a nadie estoy muy ocupado preparándome después después voy a servir la capacitación la capacitación la capacitación más importante para el servicio es aprender ya ahora mismo a tener tiempo para los demás y ahí viene un tema que lo hemos comentado muchas veces en familia espiritual se llama granularidad granularidad es aprender que yo tengo que saber sacar pequeños tiempos para todo lo que es importante y a mí no me vengan con las historias como nos pasó en una hermosa asociación bendita asociación que existe en Colombia se llama asociación de vírgenes seglares dominicas mujeres consagradas completamente a Dios pero que están en medio del mundo bueno estas vírgenes seglares pues yo he conocido muchas de ellas de las que están por supuesto todas y de las que han pasado por ahí muchísimas y yo me acuerdo una que empezó a faltar a una cantidad de cosas y no es que hubiera muchas actividades pero por supuesto había actividades propias de las vírgenes seglares que tenían formación que tenían léxido que tenían vigilia y esta empezó con que no mis estudios están muy complicados yo no puedo estar ahí no mis estudios mis estudios y de repente gran noticia finalmente se retiró de las vírgenes gran noticia resulta que tenía novio empezó el noviazgo como en una novela morbosa antes de que se saliera de las vírgenes seglares no tengo ni idea creo que no pero el tema mío no es ese el tema mío no es si ella fue fiel o infiel a su vocación en ese momento el tema mío cuál es ella siguió estudiando la misma carrera ella siguió estudiando con los mismos créditos ella siguió viviendo en el mismo sitio ella siguió yendo a la misma sede de la misma universidad y ahora se veía con el novio cuatro o cinco veces a la semana está mal eso no yo no estoy diciendo que esté mal que tenga novio lo que estoy pidiendo es por favor no nos digamos mentiras eso es lo que estoy pidiendo no te digas que es que no tengo tiempo lo que has de decir es necesito ver cómo organizo porque todo es importante de lo que se trata aquí es de granularidad y si uno no tiene tiempo cuando es un estudiante universitario que se sabe que los estudiantes universitarios la pasan bueno todos los estudiantes universitarios la pasan muy bien si uno no tiene tiempo cuando es estudiante universitario no nos digamos mentiras uno no va a tener tiempo después cuando está metido en su emprendimiento y estoy sacando una empresa que va a transformar por completo esto marca un antes y un después en la historia de mis finanzas sigamos como creyentes tenemos grandes auxilios estamos hablando de los remedios contra el egoísmo como creyentes tenemos grandes auxilios y recursos contra el egoísmo los sacramentos hermanos no descuidemos la confesión no la descuidemos la confesión es importante confiésese con frecuencia sobre todo no cometa usted el error de andar cambiando de padre cada vez que un padre le dice algo que usted no quería oír porque tristemente en el estado en el que está la iglesia católica si usted camina lo suficiente al fin va a encontrar el padre que le apruebe el pecado que usted está cometiendo entonces no cometa ese error mire una confesión empiece si le cuesta mucho trabajo empiece cada dos cada tres meses pero de verdad decía Catalina cultive su jardín cultive su jardín cultívelo los sacramentos son claves y eso de la palabra del sacerdote eso es verdad yo soy sacerdote yo me confieso también y muchas de las palabras más sabias que he oído en mi vida las he oído en confesión los sacramentos los sacramentos que más dice aquí mire la dirección espiritual las buenas lecturas debe destacarse el valor de la oración silenciosa esa buena costumbre que tienen muchos de ustedes esa buena costumbre de ir un momento saque un momento por favor para un sagrario siéntese en silencio y hágale esta pregunta a Jesús que quieres tú de mí que quieres que cambien mi vida mire Jesús le habla a uno Jesús Jesús busca caminos para que uno salga de las tristezas de pecados en las que está metido pero de por Dios hay que conectarse hay que conectarse él él utiliza muchas frecuencias pero si usted tapa todas hermano es muy difícil penúltimo punto para nosotros los creyentes es de gran ayuda el ejemplo de los santos y muy especialmente los mártires así como aquellos que practicaron abundantes obras de misericordia que hermoso conocer eso y estos tienen un encanto muy grande cuando uno empieza a ver esos santos que de verdad se dieron se entregaron uno empieza a sentir vergüenza uno empieza a sentir oye yo que estoy haciendo en la vida como le pasó a un estudiante de Biblia en la escuela de Jerusalén que tenemos los dominicos parece que el hombre tenía como un cierto egoísmo de aquellos que solo tengo tiempo para mis estudios mis estudios y mis estudios y resulta que una vez estaba hablando con otro compañero de estudios de allá del Ecole Biblique en Jerusalén y entonces le decía oiga ¿sabe que estoy pensando? y si yo me muriera ahora yo que le presento a Dios será una buena bibliografía es preciso fomentar actitudes de escucha lo mismo que la soberbia el egoísmo va produciendo en uno el deseo de solo oírse a sí mismo o a los que ya piensan como uno la búsqueda sincera perseverante y la verdad es indispensable hermanos estas son las recomendaciones principales yo creo que a lo largo de esta predicación hemos visto pues que todos estamos untados que todos necesitamos pero que todos también tenemos posibilidades yo quiero destacar esto que todos tenemos posibilidades porque si hay algo que maravilla si hay algo que enamora hasta el fondo del corazón de la persona de Jesucristo es que este es uno que realmente se dio se entregó San Pablo dice él se vació de sí mismo eso es lo que significa la palabra Kenosis se vació de sí mismo lo entregó todo tenemos un Jesús de nuestro lado y él no nos va a abandonar en esta hermosa empresa en este hermoso camino de vencer el egoísmo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Amén